Así está en la cosa por el barrio. Le cuento que dos personas más de nuestra comunidad perdieron la vida por complicaciones relacionadas con el coronavirus. De acuerdo a las autoridades de salud municipales, se trata de dos personas de la tercera edad. Ambas eran mujeres. Una de ellas tenía alrededor de 60 años de edad y la otra alrededor de 90 años. Según se informó, la mujer de 60 años llegó sin vida al hospital de los doctores. El equipo de emergencia informó que tenía dificultades respiratorias antes de fallecer. Ambas ya contaban con condiciones de salud delicadas, tal como los otros ocho pacientes que han perdido la vida a consecuencia del COVID-19 en nuestra comunidad. Estos casos adicionales elevan el número de fallecidos a 10 aquí en Laredo y también en el Condado Hueve. Hasta hoy son 239 los casos positivos. Más de 1.300 pruebas se han realizado. 678 de ellas han resultado negativas, 452 continúan pendientes de resultados y 65 personas ya se han recuperado, mientras que 27 se encuentran aún hospitalizadas.